Coronavirus Hola Carla Ruiz Cae gente hacia los edificios Pero también cae gente con nosotros Saludita Carla, me extraño Papi tenemos que jugar Sanjo Viste lo que malijo Los power No concentrense, cayó muchísima gente Ay no quiero perder mis puntitos Concentrense, cayó Varia gente Yo también, yo también No 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 Ay como que Nadie tiene sensor para tirar Mira como estoy de vida Un hito Gracias mami Te debo uno Te debo todo lo que quieras a vos mi amor Oh papi Jajajajajaja No tengo arma Salo mami Salo mami, a la noche reglamos las puestas Oh papi Si Si quieren Creo que es 2 dolar Por ahí Si quieren ¿Dónde nos quedan Dila? ¿Dónde nos quedan Dila? Yo me escucho todo el doble gente No se ni si estoy hablando bien ¿Dónde están? ¿Vamos a rushear ahí entonces? Nooo Mateo Mateo, 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 vení ¿Dónde nos quedan? 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 Ya viene la zona Yo no tengo ni benditas Nada, no tengo Uy, no tengo nada para curarme gente Ahora la voy, ahora la voy Súbase Súbase, súbase Seguime, seguime Mateo, por acá Mateo Por acá Mateo Por acá, por acá, por acá Le noquea a ese tipo Es el mismo Y después nos enfrentamos con ella, eh Venga, venga, que, venga, que No se queden gente, eh Y después no tengo nada para curar Acá tenemos gente, allá arriba Atrás, atrás Uy, y acá tenemos gente ¿También? Vamos Y acá tenemos gente ¿Qué es eso que trae ahí? ¡Ahhh! 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 ¡Ay! ¡Mami! No quiero que te muera ya otra vez papi, no. Cuando venía, no hay para dónde te. Ojo. Acá hay pasos, acá hay pasos. Escucho pasos. Ay, papete. Tres están. Dilan, espera acá, Dilan. Ay, si me están deshidriando. Cuatro. Ay, ay, ay. Pero a ti hubo una nada. También ya no. Cuatro están, no. Jesús, la gente que hay acá. Uy, vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. No. 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 Acá. Uy, uy, uy. Mateo, Mateo. Mateo, Mateo, Mateo. Mateo, Mateo, Mateo. Mateo, Mateo, Mateo. Vení, Mateo, por favor. Muerto, muerto, muerto. Será la puerta, Mateo. Será la puerta. Muerto todo, ya muerto, muerto, muerto. Ya se acá. Mateo no sé dónde está, loco. Acá. Mateo se fue allá en Bikendi un ratito. No, y ahora viene. Chup, a mi muñeño. Ahí ya. Acá en frente, acá en frente. Este estaba Diran en Bikendi. ¡Esto! No. 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 Acá. Me va a curar y mami va a estar triste. Pobrecita, mami. Todo el sacrificio que hice para noquearle. Papi. A la noche. A la noche. A ese, mami. A ese yo. ¿Viste? ¿Le curó? No me valió, Miki. No quiero más. ¡Ábrelo! No me valió. Aún no se nos acercó a mí ¡Vamos! ¡Vamos! Un turno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levantame a tu lado! ¡Venime acá! ¡Venime acá! ¡Vamos! Ahí se acostó Dilan, tiró la nada Dilan Acá viene Dilan Está abriendo, a la derecha, despacito ¡Pollo! ¡Pollito! ¡Pollo! ¡Tercer pollo! Una partida Buenísima No, 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 no